Un día en lo que era mi vida en Chicago Voy a comer una pizza como que me llamo Raquel Es mi tienda favorita de segunda mano del mundo Y aquí es donde se grabaron algunas escenas de alguna peli de Batman Y bueno, mi plan de esta mañana es tirar una torre muy famosa aquí Uff, qué vértigo Voy a dejar aquí la cámara para que veáis lo altas que son las antenas Este es el edificio de la ópera, pero a la vez es el edificio donde trabajaba papá Una vez tuve un trabajo y me bajaba de aquí en el autobús No sabéis cuántas veces he estado aquí Mirad esta camisa Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Bienvenidos a un nuevo vídeo en Chicago Soy un española viviendo en Estados Unidos Y aunque hace unos años vivía en Chicago Luego me mudé a Seattle y ahora estoy viviendo en Los Ángeles Estoy de visita en Chicago por una semana Y bueno, hoy es un día un poco raro Porque no iba a grabar vídeo Pero se pregunta por Instagram si queríais que grabase Un día menos turístico, un día como más normal Porque voy a ver a algunas amigas Y luego voy a ir a una tienda de segunda mano Voy a trabajar en una cafetería Y me habéis dicho que sí Que haga como un vídeo como si viviese aquí Porque básicamente tengo que trabajar bastante horas Así que voy a hacer eso Voy a llevar conmigo en un día en lo que era mi vida en Chicago Aunque es una rutina que solía hacer hace unos años Porque evidentemente ya no vivo aquí Así que nada, me acabo de bajar del metro Literal, ahí están las vías Me parece que es una ciudad súper distinta a Los Ángeles y a Seattle E incluso la arquitectura, el tipo de casa Es como súper, súper, súper distinto Así que me hace ilusión llevaros en el día de hoy Enseñaros cosas que igual pues eso En un vídeo de turismo no se ven Y nada más, que os queréis saber el vídeo Y que nos vemos en un ratito Ahora mismo voy a desayunar con una amiga Una vez tuve un trabajo y me bajaba de aquí en el autobús Y me subía en otro por aquí Qué recuerdos, madre mía Mi primer año en Chicago Acabo de terminar de estar con mi amiga Es la una de la tarde ya Voy de camino a la cafetería en la que me voy a quedar trabajando He estado súper a gusto Se han comprado una casa preciosa Evidentemente no iba a grabar He grabado el desayuno que me he tomado Que me he tomado un bol súper rico Y luego hemos estado en su casa Hemos estado poniéndonos al día Y se ha pasado la mañana volando Ahora ya tenía cosas que hacer Y yo evidentemente también Así que estoy llegando a la cafetería Que encima es monísima La he fichado, no estaba cuando yo vivía aquí Pero digo, para ir a una que ya conocía Así veo una nueva Y esta me hace mucha ilusión Hay varias por Chicago Pero esta es tipo mercado Que puedes comprar Y también cafetería No sé por qué llevo la mascarilla Porque ya por la calle se puede ir sin mascarilla Pero como que está en el metro Se me olvida Todavía se me hace súper raro Lo de ver a la gente sin mascarilla Y lo de quitarme la Solamente me la quito en la calle Luego en la mayor parte de los sitios Tipo metro, restaurantes, tiendas y así Me la pongo Y mirad, ya está aquí el sitio Es un sitio que se llama Foxtrot Ya he salido de la cafetería Y tenía un mini problema Y es que para que me cundiese Me he quedado más tarde Porque literal he empezado a trabajar más tarde Entonces cuando he salido Eran las tres y media Y he quedado con una amiga a las cinco Mi plan para hoy era ir a ver unas cosas al centro Y luego irme para casa de mi amiga antes Porque está justo cerca La tienda de segunda mano Y digo, pues ya que me pego el paseo para allá Total, que no me da tiempo ir al centro Y luego subir para arriba No sé que haga Uber Y justo no quiero hacer Uber Porque pues eso Prefiero como ir caminando Ir a lo mejor un trayecto corto en el metro Pero no quiero meterme en un Uber Y no darme cuenta de la ciudad En plan que prefiero andar Porque yo andaba muchísimo Bueno, no teníamos coche Y andábamos muchísimo Y si no íbamos en bici Entonces he dicho Me queda una hora y media Para quedar con mi amiga Y tengo una hora así cortita Para ir si voy andando Si no en metro es media hora Entonces he dicho Prefiero hacer solo un plan E irme andando Hacer como lo que yo hacía antes Y como que voy viendo las casas Voy viendo el camino por el que yo Igual para llegar un poco antes Que me dé tiempo a estar más tiempo Con la tinta de segunda mano Lo que hago es hacer mitad andando Mitad con las bicis estas Que cogimos el otro día Que os enseñé en unos vídeos Bueno, el otro día, ayer Así que eso Voy a hacer mitad andando Mitad con la bici Y os enseñaré lo que me vaya encontrando De repente estoy en otro bar Comerme dos tacos Porque mi comida favorita Tenía que comer tacos en Chicago Y de aquí me voy a ir Seguramente a coger una bici Y haga el resto del camino en bici Ya ha llegado las bicicletas Voy a cogerme esta Y lo hago con la aplicación Ahí he dejado mi bici Ahí he dejado mi bici Cuando tenía bici en Chicago Y eso de ahí es el Vilas Discount Es mi tienda favorita de segunda mano Del mundo He llegado incluso un poco sudada Del rato en bicis Está en la gloria Es algo que recomiendo 100% Y que igual no salen Las recomendaciones de Chicago De las guías que hay por internet Pero Chicago es una ciudad Súper plana por todas partes Y es súper fácil ir en bici Es un gustazo Por el lago es un gustazo Por los barrios residenciales Es un gustazo Porque vas viendo las casas y así Y me gusta mucho Y bueno Voy a ver qué encuentro por aquí Hasta que sea la hora De irme con mi amiga Esta tienda de segunda mano Siempre tiene un montón de ofertas Tipo por los días festivos y así Siempre pone etiquetas En la ropa y las cosas de decoración Suele tener etiquetas Rojas, amarillas, rosas De varios colores Siempre ponen ofertas Tipo todas las etiquetas De estos colores Al 50 Otras Al 20 Entre que las cosas son baratas Y que ponen ofertas Es súper barato Voy a intentar grabar con la cámara Pero si no grabaré con el teléfono Y supongo que ya Si me compro cosas Supongo que os enseñaré lo que me he comprado No os puedo explicar La ilusión con la que me acerco a la tienda Vamos a empezar por el principio Mirad esta camisa Que os puede parecer fea Pero a mí me parece muy mona 1,70 Y en la segunda planta Tienen las cosas de casa Y los zapatos No sabéis cuántas veces he estado aquí Sigue estando igual Aquí las gorras Y los cinturones Los bolsos pequeños Mirad como aquí hay cinturones Cinturones Qué fuerte Tengo un montón de aquí también Aquí es donde cogía yo un follón de cosas para mi casa Me encantaba Ahora por la maleta seguramente no me puedo llevar nada Hay un montón de cestitas De estanterías Hay un montón de cosas Si te pones a buscar Encuentra Mira esta tabla Mira esta taza quemonada Así como antigua Me gusta mucho Acabo de salir de la tienda Y no me he comprado gran cosa Solo me he comprado un cinturón Que me ha parecido monísimo Me ha costado 3,50 creo Y no me he comprado nada más Porque no iba bien de tiempo Y me he agobiado un poco En plan no me podía probar Porque normalmente yo me ponía vestido Y me probaba los pantalones Pues por debajo del vestido Las camisetas por encima En fin Hacía como mis trucos Pero venía preparada Y hoy es claro Lo que te compras no lo puedes devolver Y me he agobiado un poco Y digo bueno Si no ya vendré mañana mejor preparada Pero eso y nada También se me echaba la hora encima Porque tengo que ir donde he quedado con mi amiga Así que nada Voy a ir con ella Y supongo que os veo más tarde Porque con la gente no me gusta mucho grabar Y también me gusta disfrutar el momento Así que bueno Me ha hecho mucha ilusión entrar ahí Porque literal que veníamos Muchísimo Venía sola Venía con Pau Venía con la Pauli Venía con Álvaro y Belén O sea es que venía mucha pesada esa tienda Entonces me trae muy buenos recuerdos El olor Los de Megafonía siguen siendo los mismos Así que ha sido muy gracioso Me ha gustado Las ocho y media de la tarde Mirad donde estoy En la parada de metro Donde empezamos el otro día Justo ahí abajo vivía yo Y estoy volviendo a casa Súper tarde Porque de verdad Se ha unido otra amiga Y hemos estado Desde las cinco hasta ahora Tres horas y media No lo hemos pasado súper bien Hemos estado súper a gustito Me he sentido pues eso Como cuando vivía aquí He estado muy a gusto Me lo he pasado muy bien de verdad Y nada Ahora voy a montarme en el metro De hecho lo estoy esperando Estoy en el andén Y a casa A cenar con esto Que voy a llegar a la cena Casi casi Porque llegaré nueve y pico Así que voy un poco tarde Pero bueno No sé si cerrar el vídeo aquí Creo que sí Porque ya no voy a hacer nada más Voy a aprovechar para estar con Pau Con Belén Y con Álvaro Y mañana seguiré grabando Así que nos vemos en un ratillo ¿Qué? En la creating ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se compran los tickets, pero yo creo que una vez que los tienes, te vienes allí y pasas directamente. ¡Gracias! Aquí te va hablando de todos los edificios, te pone bajo la maqueta esta y te habla un poco. Es que mirad qué formas tienen los edificios, son súper especiales. Estas son súper famosas, son dos torres iguales que son así como, no sé, con esa forma que veis. Aquí las tenéis en la vida real. Una cosa interesante es que aparte de tener las oficinas de Google, este edificio es tan grande que tiene su propio código postal. Aquí te dicen que la Willy recibe de 50 a 100 rayos al año. Veis, tiene una forma bastante rara. Aquí te lo mide como en cosas diferentes y te dice, por ejemplo, altura 223 Michael Jordan. Este es el sur de la ciudad. Por ahí abajo está la universidad de la Akiva Pau. Voy a dejar aquí la cámara para que veáis lo altas que son las antenas. Luego te hablan de la gente famosa de Chicago y los principales, yo diría que son estos dos señores. ¡Uf! Y así son las una y media de la tarde. He grabado tantísimo ahí dentro que no sé si os pondré por aquí todo o lo colocaré en un vídeo de tour de la torre porque he estado todo el rato con la cámara en mano. Es un sitio que recomiendo 100%, me lo he pasado súper bien. Me ha impresionado un montón, sobre todo el primer paso ha sido como, what, y encima ver los coches enanos, los camiones enanos del río estaba acojonada. En plan de, de verdad, como que tomas conciencia de lo alto que está. Cuando vas en el ascensor te va diciendo los edificios que vas superando, rollo la Torre Eiffel, el Empire State en Nueva York. Bueno, como muchos edificios famosos y como que este va siendo más alto, más alto, más alto, más alto, más alto. Bajaba a los pisos en el típico, eso en una pantalla, en el típico cuadradito donde te pone 1, 2, 3 del ascensor de toda la vida, de nuestras casas y todo. Y te ponía 30, 20, 10 cuando ibas para abajo y cuando ibas para arriba 10, 20, 30 hasta que llegaba a los 103 creo que son. Y bueno, ahora estoy pasando por una zona también como donde está finanza y no sé qué, es que no tengo muy claro de qué son, pero es que no tengo ganas de pararme porque me estoy muriendo de hambre. Literal, tengo mucha, mucha, mucha hambre y en Chicago hay dos sitios para comer deep dish pizza, de esta que es gordita. Uno es el Jordanos, que ya fuimos el otro día, que nosotros ahí nos solíamos pedir siempre una que se llama carne y más carne. Evidentemente ahora no nos pedimos esa, nos pedimos la de espinacas y queso, que está buena pero no es lo mismo. Entonces digo, me voy a ir al Luman Natis, que es otro muy bueno de esta pizza. La gente dice que es más bueno que el Jordanos, lo que pasa es que nosotros toda la vida hemos ido al Jordanos, entonces fuimos a ese el primero. Y también porque estaba en el barrio de Álvaro y el Luman Natis creo que no. Y yo ahora que estoy en el centro me voy a llegar a un Luman Natis de estos que es también como una cadena. Y me voy a pedir una individual de queso y te prometo que es que no tengo ganas de grabar, me entenderéis. Porque es que cuando veáis esa pizza se me está haciendo la boca agua, solamente imaginármela. Así que voy a comer pizza. La verdad es que he llamado ahora a Pau y digo, jo, me echo de menos, me gusta cuando vamos los dos juntos. Pero también es como que estoy disfrutando de este viaje sola, que no es un viaje, sino solamente dos días que estoy pateándome cosas y viendo a mis amigas y como haciendo planes por mi cuenta. Pero lo estoy disfrutando porque voy súper tranquila, os cuento cosas. Me parecía un poco raro ir a comer sola cuando primero llegué aquí, pero luego al final me he acostumbrado bastante a vivir sola, a hacer planes sola. Cuando Pau está trabajando o cuando Pau está con alguien y yo salgo a grabar, historias así. Así que ya no me da vergüenza ir solo a los restaurantes, me voy a comer una pizza, como que me llamo Raquel. Mirad, estas son las vías por delante. Esto es lo que, o sea, por debajo. Debajo está el paso de peatones y la calle. Y ahí está la torre de trampa, allí al final. Y aquí es donde se grabaron algunas escenas de alguna peli de Batman. He llegado al río y mirad qué preciosidad. El sitio donde voy a comer está por aquí, así que tengo que cruzar por allí y venir ahí. Pero mirad qué preciosidad, por Dios, es que me encanta. Estoy haciendo por primera vez algo en Chicago y es que a esta pizzería he ido, no he ido muchas veces, pero he ido. Lo que no he ido a la de esta localización que he metido por casi la orilla del lago. Esto que hay aquí encima es la torre Trump y yo tengo que andar bajo ella para llegar al edificio Ridley. No sabéis qué calor hace, yo tengo las chaquetas y esta sudadería que es tipo camiseta. Porque mañana y pasado van a hacer 30, una máxima de 30 grados y solamente me quedan dos camisetas de manga corta. Así que las he guardado para los días más calurosos. Mirad qué espectáculo, tío, es que es precioso. No sé si lo de otra manera diferente, todo el rato voy impresionada de lo que me gusta, de lo bonita que me parece. Por cierto, si venís a Chicago os recomiendo que subáis a este edificio. Se entra por aquí, se llama London House y eso es una terraza con vistas, os podéis imaginar, lo bonita. Este es el edificio en el que está el restaurante. Se llama Ridley Building y está unido por ahí arriba. Me parece súper peculiar. Está, como os he dicho, justo al lado del río. Por fin este momento. En estas pizzerías siempre suelen poner el parmesano, sal, pimienta. Aquí esto es posible, después te pides café y esto que son los chili flakes. Esta es menos gorda que la del Giordano, pero aún así tiene un súper, súper pintón. Ya he terminado de comer, acabo de salir del restaurante y voy a decir dos cosas. La pizza estaba súper buena. Es distinta a la de Giordano. Yo diría que la de Giordano es más tocha, está como más fina. Bueno, aparte de que es más fina de gorda, es como más fina, es más delicada. Yo creo que no te cae tan pesada, estaba súper rica. Tienen, por supuesto, de carne y luego tienen la de queso normal. Yo me iba a pedir la de queso, pero luego he visto que tenían una de espinacas, champiñones y tomate a rodajas con queso. Y me pedió esa y estaba súper rica. Lo único es eso, lo he ido contando por Instagram porque como tardan... Giordano creo que tardan una hora en ponértela y aquí me han dicho media hora. No sé si era porque era la pequeña o porque tarda media hora solo, porque es más fina. Pero eso, he estado como media hora esperando y ahí he estado hablando por Instagram. Como muy americano que te pongas el vaso de agua con hielo hasta arriba. Me lo han puesto. El aire acondicionado, por supuesto, a tope, que tenía un frío, o sea, he dicho que tenía calor. Me he quedado pajarito ahí dentro, hacía muchísimo frío. Hoy me quiero ir pronto a casa, quiero estar allí tipo a las 6, que es cuando todos acaban de trabajar. Como una hora de metro, entre que cojo un metro o otras bordos, historia. Así que son las 3 y media, voy a quedarme una hora y media por aquí por Michigan Avenue andando y viendo tiendas y así. Como un poco a mi bola. Y luego voy a coger el metro y me iré a casa. Y ya está, ese es mi plan. Y ya está, ese es mi plan. Ya estoy con Pau, me he recogido en la estación de metro. He parado a comprarme un agua de coco porque venía deshidrataísima. Bueno, mientras él venía a recogerme, yo he venido del metro enfrente, que había un súper. Porque venía deshidratado, muchísimo calor. También le he cogido esto a la Peque, que ahora justo va a empezar a ir al baño, bueno, a prender. Y entonces le he comprado esto que hace ruidito. Y me ha encantado. Ahora se lo daré, pero vosotros no lo veréis porque evidentemente no grabo ni en su casa, ni grabo a la niña. Así que creo que voy a cerrar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este... Este día conmigo, no, estos dos días conmigo porque esto va a ser los dos días que he estado de solo por Chicago. Espero que os hayan gustado los planes que he hecho. Que bueno, ayer básicamente estuve trabajando y viendo Amiga, entonces no grabé muchísimo. Y hoy la torre me ha llevado un montón de tiempo. En realidad no tanto tiempo, pero entre que me la cogí a las 12 y algo. A las 12 y media. Esta mañana estuve desayunando con ellos tranquilamente, me duché, me fui como más tarde porque ayer salí muy temprano. Y de color no he tenido que hacer nada, ¿no? Y de color no he tenido que hacer nada. Pero bueno, aparte de estos típicos planes de turisteo, espero que os haya gustado verme por la ciudad, por barrios esos que son menos de turistas. O planes, no sé, en general creo que estamos haciendo muchas cosas. Y mañana vamos a otro barrio al que íbamos muy poco cuando vivíamos aquí, pero que es como así un poco hipster, moderno, se llama Wicker Park. Y así quedamos los dos. ¿Queréis venir con nosotros? Aquí os esperamos. Suscribíos al canal, dadme un super like si os ha gustado. Déjame en los comentarios qué os estamos pareciendo los vídeos de Chicago. Y nada más, yo os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente.